En Contraste Informativos Esta semana en Ruta 44 La temporada de estiaje implica severas complicaciones para la autoridad y estragos para la ciudadanía. Una revisión al impacto de la época más calurosa del año y sus consecuencias. El tema de esta semana en Ruta 44 El tema de esta semana en Ruta 44